La vida del pescador Comienza con el domingo Dos señas de la semana Comienza con el domingo Dos señas de la semana Uno se va a ganar pesca Otro se queda en tomando Uno se va a ganar pesca Otro se queda en tomando Esperando al compañero Para seguir pagando Esperando al compañero Para seguir pagando Revienta la verdad Goza, goza, mija Jorge, chingame Hasta Nuevo Jersey El Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ya cuando vamos llegando Ay, se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ay, se divisa la luz Goza, goza, goza Uy, 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 uy ¡Anda sí! Ya cuando vamos llegando Y la luz Ya cuando vamos llegando El amigo Carlos Voy a llegar ¡Anda sí, gozarosa! ¡Anda sí, gozarosa! ¡Anda sí, gozarosa! ¡Anda sí, gozarosa!